La primera semana fue bastante interesante, hubo mucha tensión. El día del 20 fue la noche esa que los que estuvieron ahí tuvimos una asamblea porque supuestamente se decía que iban a tratar de desalojar la plaza y estábamos ahí, estuvimos ahí, hubo un montón de personas, eran yo diría cerca de mil personas que estuvimos en la plaza. El próximo día fue el día de reflexión, que es cuando salimos en cadena humana que apareció también en los periódicos y todo esto que salimos todos en cadena humana y unidos de la mano. Policías vienten, no tienen salvación y al fuego está candente, polímpicos vienten. Pues nada, si están a la asamblea siempre que puedan que todos podemos votar algo. Ah, y la paz. ¡Suscríbete al canal!